El licenciado Ernesto Cruz Díaz, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal iniciando esta mañana con este tema tan importante que es la salud de todos los cintalapanecos, de las cintalapanecas. Bienvenido, presidente, bienvenidos todos. Invitamos, por favor, a todos a ocupar sus lugares. Invitamos también hasta este escenario, si nos acompaña la licenciada, la coordinadora de las unidades móviles itinerantes, la licenciada Tania, por favor. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que esta mañana están cubriendo este importante evento, la salud de los cintalapanecos, de las cintalapanecas. Es prioridad en este gobierno del cambio, en este gobierno por el pueblo y para el pueblo, este gobierno que continúa la cuarta transformación y que quiere precisamente realizar actividades en pro de la salud de todos y todas. Como lo mencionó el presidente en su mensaje el día de la toma de protesta, las mujeres y los hombres son piezas fundamentales para el desarrollo, para el buen desarrollo de nuestro cintalapa. Entonces, el día de hoy es importante que todos y todas estemos al pendiente completamente de esta campaña de salud con las unidades móviles itinerantes para, por supuesto, darle la atención de calidad a todas y a todos los cintalapanecos. Tenemos, licenciada Tania, si nos acompaña, por favor. Y si nos acompaña también el director del hospital en la parte de arriba. O bueno, nos acompaña, por favor, doctor. Bienvenidos. Vamos a dar entonces inicio con nuestro evento para que también comiencen de una manera rápida y pronta las citas y la atención a toda la población de Cintalapa. Invitamos a nuestro presidente a tomar asiento, por favor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al arranque de la campaña de salud con las unidades móviles itinerantes que estarán al servicio de todos los cintalapanecos y las cintalapanecas. Preside este importante evento el presidente municipal constitucional de Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, licenciado Ernesto Cruz Díaz. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la presencia de la licenciada Judith Guadalupe Arevalo Matos, presidenta honoraria del sistema DIF Cintalapa. Señora, bienvenida. La licenciada Tania Solís Arevalo, coordinadora de las unidades móviles itinerantes, bienvenida. Agradecemos la presencia del doctor José Alejandro Labastida Cunjamá, director de salud municipal. Gracias, doctor. Al doctor Gilberto Alejandro Morales Orantes, coordinador del centro de salud. Bienvenido, doctor. Se encuentran con nosotros también el doctor Julio César López Camacho, director del hospital. Gracias por acompañarnos esta mañana. La doctora Erika del Carmen Ovilla García, coordinadora del ISTECH Cintalapa. Asimismo, agradecemos la presencia de la ciudadanía en general, medios de comunicación, personal del ayuntamiento, regidores, directores. Sean cordialmente bienvenidos. Como primer punto, tenemos la participación y las palabras de bienvenida, y que nos dará una breve explicación sobre las unidades móviles itinerantes, del doctor José Alejandro Labastida Cunjamá, director de salud municipal. Doctor. Muy buenos días a todas las personas que hoy se dieron cita a la inauguración de nuestra campaña de salud municipal. Quiero agradecer al señor gobernador, al doctor Otílio Escandón Cadenas, a nuestro secretario de salud del estado de Chiapas, por escuchar y fortalecer los temas de salud municipal que encamina nuestro señor presidente, el profesor Ernesto Cruz Díaz. Quiero decirles que para mí es un timbre de gusto iniciar con esta caravana de salud. ¿Por qué? Porque damos comienzo en esta administración demostrando que tenemos voluntad de servicio, deseo de hacer bien las cosas, compromiso con los ciudadanos. Entonces, quiero pedirles que aprovechemos esta oportunidad que no se había dado antes. Lo aprovechemos para el bien de los intalapanecos. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Labastida. Y vamos entonces a escuchar la participación de la coordinadora de las unidades móviles itinerantes, la licenciada Tania Solís Arevalo. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Principalmente agradecer el apoyo del ayuntamiento y de la coordinación del centro de salud. Es la primera vez que las unidades móviles se encuentran en esta población y nos sentimos honrados y orgullosos de estar aquí. Esperamos que la población nos responda positivamente a los servicios que venimos ofertando. Estaremos aquí en un lapso de una semana, lo cual esperamos que sea del agrado de toda la población. De manera personal, estoy a disposición de toda la gente las 24 horas del día. Los muchachos que están con nosotros trabajando en las unidades móviles, igualmente están al servicio de todos ustedes. De manera general, pues les vengo explicando más o menos cómo va a estar la logística de las unidades móviles. Tenemos un área de registro en donde toda persona que quiera pasar a una consulta médica será bien recibida, siempre y cuando nos presente una credencial de lector. Es el único requisito que las unidades móviles traen. Podemos pasar a una consulta médica, podemos pasar a un estudio de laboratorio clínico, a un estudio de densitometría, electrocardiograma, ultrasonido para la mujer pélvico y obstétrico, un estudio de rayos X de tórax, farmacia y salud dental. Esperamos pues que sea de un bien agrado para todos ustedes la estancia de nuestras unidades móviles aquí. Y pues muchísimas gracias por el apoyo. Es momento de escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal constitucional, licenciado Ernesto Cruz Díaz. Muy buenos días a todos y todas los cintalapanecos que hoy nos acompañan acá en esta importante actividad impulsada por nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y también por parte de la Secretaría de Salud, en esta importante estrategia, Juntos por la Salud. Quiero agradecer la presencia de mi esposa, Judith Guadalupe Arevalo Matus, de la licenciada Tania Solís Arevalo, coordinadora de las unidades móviles itinerantes, doctor José Alejandro Labasqueda Cunjamá, nuestro director de salud municipal, también a la doctora del Erika, perdón, del Istech, doctor Julio, también nuestro encargado del Hospital Básico Comunitario por su presencia. Y este gran esfuerzo conjunto que se está realizando en beneficio de la ciudadanía cintalapaneca también es uno de los compromisos que nosotros asumimos en campaña. Y de esta forma sí queremos agradecer este esfuerzo de la Secretaría de Salud y que a cuatro días de que iniciamos actividades, pues ya estemos mostrando ese compromiso y esa responsabilidad. Quiero agradecer también el apoyo al doctor Manuel Castellanos, secretario de Salud a nivel estatal, por brindarnos todo este apoyo para que los cintalapanecos demos un paso importante en el tema de salud. ¿Qué es lo que queremos nosotros como gobierno y con esta coordinación de instituciones? Que la ciudadanía cintalapaneca aproveche toda esta voluntad que se está expresando en estas unidades móviles, como ya lo mencionaba la doctora Erika. Hay que aprovechar estos esfuerzos. De esta manera lo que queremos también hacer y pedirles a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a invitar. Y también a ustedes que están aquí presentes, a la ciudadanía, a las personas que ya están presentes para que sean usuarios de este servicio, que nos ayuden a correr la voz. La caravana va a estar desde hoy 4 de octubre hasta el 8 de octubre. Y yo creo que si hay respuesta de la ciudadanía podríamos posteriormente tener este apoyo que es bien importante en estos tiempos de crisis y de pandemia. Entonces, nuestro reconocimiento a todas las instituciones de salud en el municipio para que sigamos trabajando de manera coordinada, de manera organizada. Y no quiero pasar por alto también, agradecer la presencia del director del hospital integral, perdón, del centro de salud, perdón, que también nos está acompañando. Este esfuerzo conjunto es algo que vamos a tener que hacer por responsabilidad y por obligación de aquí en adelante. Trabajar de manera conjunta y de manera organizada todas las instituciones de salud por el bien de los intalapanecos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Ernesto Cruz Díaz. Vamos a invitar a nuestros miembros del presidium, todos los invitados especiales, a el recorrido por las diferentes unidades móviles, desde la consulta médica, laboratorio clínico, para que nuestro presidente y nuestros invitados especiales también conozcan todos los servicios que las unidades móviles itinerantes van a brindar a lo largo de toda esta semana al pueblo de Sintalapa. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, que tengan un excelente día. Los invitamos al recorrido. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo a través de Portal Chiapas. Estas son algunas de las unidades médicas que estarán en el municipio de Sintalapa a partir de hoy hasta el 4 de este mes. Muchas gracias a todas las personas que han sido. Gracias. Oye, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy se sacamos en el parque Mitra, donde yo solamente confía para hacer el recorrido de estas comunidades médicas. Y llegaron a la gente que estará presente a partir del día de hoy hasta el día 4, del día 4 al día 8 de este año. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.